Malón celebró el sábado la decimocuarta exaltación de tambores, bombos y cornetas Villa de Malón, organizada por la Cofradía Anfitriona, la del Santo Cristo del Sudor, junto con el Ayuntamiento del Municipio. En total se dieron cita a siete cofradías y hermandades llegadas de Aragón, La Rioja y Navarra. La concentración comenzó con el recibimiento a los cofrades en el Polideportivo. Después desfilaron todos juntos en dirección a la Plaza de España, donde tuvo lugar la exaltación. Actuaron por este orden la Cofradía Hermandad de la Veracruz de Alfaro, la Cofradía Entrega de Jesús en Tudela, la Hermandad de la Veracruz de Ariza, la Oración del Huerto de los Olivos de Tudela, la Cofradía del Santísimo Sacramento de Autol, la Oración del Huerto de los Olivos de la Almunia y por último el Santo Cristo del Sudor de Malón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!